Spiderman 2 No son coleccionables, son historias secundarias Con historias secundarias entiendo que se refiere a misiones secundarias Supongo que... Si Bueno, aquí veis que vienen todos los tipos de misiones Vale, vienen las misiones de Brooklyn Misiones, es un apartado Vale, luego tenemos Estas que son misiones de La Llama, que es esto No he hecho ninguna de estas Los alijos de Prowler si que Hemos hecho uno Y las solicitudes de la aplicación De tu amigo y vecino Spiderman, aquí lo tenemos Que también hemos completado uno Vale Curar el mundo, misiones de la historia principal Vale, pero esto no lo estamos haciendo Pete está visitando la nueva fundación No lo estamos haciendo Pone activo, pero no lo estamos haciendo Eh... A ver, vamos a abrir la aplicación Que pasa? Ah, vale, ahora al abrir la aplicación te aparece La misión principal, perfecto Vamos a cambiar a Peter Venga Uh, Peter con el trajecito amarillo y blanco, eh Está guapo el traje, eh Claro Quiero ver que te traes entre manos Genial, porque quiero enseñártelo Uy, voy a cogerle el teléfono a MJ Hasta ahora Hola, que tal? Vale, acabo de hablar con Harry Y lo de la fundación podría ser interesante Ah, que bien A mi tampoco me ha ido mal He investigado la tecnología que usó Esa banda durante el traslado de presos Es todo rollo carapa Si, quien quiera que esté detrás Tiene muchos recursos Miles cree haber visto a su líder Un tipo con... Pinta de cazador Y un chaleco de pieles Seguiré investigando Puedo colar esta historia en la portada Nos ayudará... Puedo usar... Puedo usar el tirón Y seguir volando Ah, muy interesante eso No lo sabía Porque creo que el tirón tenía un máximo de tres veces Pero claro, si voy con las alarañas Puedo utilizarlo más Vale Mira, hemos descubierto ahí otro Cristal de Sandman Otro lugar para hacer fotos Todo eso lo vamos a ir descubriendo Y ya lo iré haciendo yo por mi cuenta, vale? Tranquilisimamente Pero ahora vamos a lo que tenemos que ir Que es... Al centro este de Harry Emily May Foundation Ah, pero que lo ha hecho esto Vamos a ver, Peter, vives aquí en Nueva York Y no te has enterado de que Harry había construido esto? Me preguntaba que era este sitio Oye, lo ha creado el que supuestamente es tu mejor amigo Me han construido esto aquí en medio de Nueva York Y no te has enterado? Eh... Hola ¿Pfff? Música 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 Es el árbol de Amy ¡Hombre, Norman! De aquel desguace en el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo, esto empieza a parecer algo bastante prometedor. ¡Hostia, se lo aceleró! ¡Qué partículas! ¡Qué guay! A la izquierda hay un Energy no sé qué. Parecía algo de energía nuclear. Ah, no. Ahora iba a enseñárselo para que se decida. ¿De acuerdo? ¿Sabéis el hecho de volver a veros juntos otra vez? De acuerdo. Divertíos. Vale. Venga, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Lo primero que quiero enseñarte está abajo. ¿Harry? ¿Este lugar? Ah, que sí. Mi padre se pasó un poco más de lo que me habría gustado. ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Por qué estás hablando de...? No, no. ¿Por qué estás usando el lenguaje inclusivo? ¿Cómo? ¿Cómo que le doctore? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es esto de le doctore? Harry, ¿qué haces? A ver, a ver el personaje que vamos a encontrar. El John este. Él o la. No sé qué es. Pero le seguro que no. Eso es una gilipollez. Que no es el doctore. ¿Será el doctor o la doctora? No me cuentes historias. Es un tío, ¿no? Ah, eso es una mujer. ¿Te gustará este proyecto? Encantado de conocerle, doctor Young. Harry dice que trabaja con abejas. Pero que no utilizas es el inclusivo, hostia. Los gilipolleces. Un tercio de la comida que comes viene de cultivos polinizados por abejas. Pero la población mundial está disminuyendo debido, sobre todo, a un depredador. La avispa lobo. Así que hemos creado un método para ayudar a las abejas. ¿Quieres verlo? A ver, enséñamelo. Pero sos un mando de la playa antiguo, ¿eh? ¿Onda? Estos drones son como ovejas guardaespaldas entrenadas para detectar y atacar a avispas lobo. Hostia. ¿Y tú nos ayudas con el algoritmo de aprendizaje de la máquina? ¿Ves esas avispas lobo holográficas? Cuanto mejor se te dé dispararles, mejor reconocerán nuestros drones el objetivo. La idea es que los drones aulleten a las avispas, no que les hagan daño. Ya está, Peter. Ha sido una sesión muy productiva. Vale. Oye, interesante esto de llevar la abeja esta. La abeja robótica esta. Eso es un mando de la playa 1, ¿eh? Si esas avispas lobo virtuales que te has cargado fueran reales, habrías salvado unas 2.500 abejas. Hola. Quiero ayudar a todo lo que pueda. Podría potenciar la velocidad de la red neural. Oh, sí, por favor. Quizás si Pete decide unirse, podáis hablar otra vez. Gracias, Dr. E. Young. Poh, esto del Dr. E. Hay tantas cosas que quiero enseñarte. Vamos. Uy, uy, uy. What's up, Miles? Son láseres de protones de última generación que, al usar protones en vez de rayos X, apuntan mejor y con menos radiación. Es de todo de lo que hablamos. Todo lo que soñamos que podría hacer del mundo un lugar mejor. Esa es la idea. A ver. ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¡El Dr. Connors! Vale, para que esté perdido el Dr. Connors es el lagarto. ¿Qué pasa con el Dr. Octavius? Vino un día al laboratorio a preguntar por estímulos electrotáctiles. Ah, sí. Una lástima lo de Octavius. Su trabajo prometía mucho. ¿Algún cambio desde esta mañana? ¿Mareos, dolores, ansiedad, pensamientos impulsivos? No, nunca me he encontrado mejor. Eso es lo que me preocupa. Me alegro de volver a verte. Tu médico es Lizard. Papá quiso darle otra oportunidad. Oye, tengo que hacer una llamada, pero... Paseate por aquí si quieres. Ven a verme arriba cuando acabes. Hostia, esto me acabo de dejar descuadrado. Es que no recuerdo si... ¡Banuda locura aquello! No recuerdo si el lagarto aparece en el primer juego. Pero vamos, aquí ya sabe... Lo acaba de decir Peter, vaya. Aquí ya Peter sabe que el Dr. Connors es el lagarto. Lizard. Lo he llamado. Bueno, en inglés es Lizard, pero en español es lagarto. Pero diría que a todos les parece bien que el Dr. Connors esté aquí. Creo que echaré un ojo. Vale, es que no lo recuerdo. Puede ser que en el primer juego apareciese también, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser. Lo tengo un poco olvidado. Es que el primer juego se hace... Varios, varios años. Hay tanto que ver aquí. ¿Por dónde empiezo? Pues iba a empezar por aquí si me hubiese dejado. Un meteorito, ¿eh? A ver, la teoría que conocemos es que... Los primeros organismos se generaron en el agua, ¿no? Al menos eso tengo yo entendido. ¿Qué más podemos mirar aquí? Los puestos que puedo mirar tienen su pantallita, ¿no? Creo. No, perdón. No, perdón el que se ha puesto en medio. Ahora mismo debería explorar lo que pudiera. Es un láser. No sé qué contiene eso. Puedo mirar fuera de aquí, ¿no? Parece que eso es el ascensor. En topología y es donde hemos estado con el tema... ¡Abejas, avispas! Dar de comer a los peces. Venga. Hay muchos estudios sobre la pigmentación de las carpas Coil. Nos viene genial para nuestra investigación sobre la reflectividad. Montones de cristales de guanina nidra intracelular. Separados por citoplasma. Está resultando muy útil para materiales de techado ecológicos. ¡Cum, mombona! Sí. Probablemente. ¿Estas bicis? Oye, ¿qué haces con estas bicis? Trabajamos en materias ultra eficientes cargadas con bicicletas. ¿Estas bicis? ¿Puedo montarme? Pues ahora mismo no, pero necesitaremos gente que las pruebe cuando estén listas. Bien. Intentaré volver. Volveremos. Tiene pinta de que volveremos aquí, ¿eh? De hecho... Yo creo que Peter va a acabar trabajando aquí, ¿eh? Supongo que puedo ir a la planta superior. ¿Por qué hay unas escaleras? Ah, vale, puedo correr, joder. Y yo andando, ¿sabes? A ver, esto no es correr, esto es un trote, un trote lento. Vale, no sé a dónde me espera. A ver, ahí está. Pero hay más cosas para ver por aquí arriba, ¿eh? Vaya, estamos aquí. Esto parece un sitio interesante, ¿no? Hay tanto que explorar. Pero no debería hacer esperar a Harry. ¿Aaron? No, me estoy diciendo que vaya a ver a Harry, que no puedo mirar nada más ya. Aquí no puedo entrar. Vale, pues nada, hay que hablar con Harry. No me deja de interactuar con nada. Harry, ¿dónde andas? Ahí está el tío. Oye, ¿qué será de Venom? Lo usamos para mandar rayos de protones a la sala de tratamiento de abajo. Ahora lo están reparando, pero estará en funcionamiento en un santiamén. Increíble. Y ya está. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A la última planta? Se te ve con mucha energía, Harry. Me siento genial. Ahora ponte en situación de viajar al pasado y piensa. Antes del instituto. En el colegio. Vale. Dime, ¿sabes lo que...? Un momento. ¿Qué popular eres? Lo siento, es mi trabajo como tutor. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo estudia en el cole sobre Gregor Mendel y los guisantes? Sí, eso creo. ¿Sobre genética e hibridación de plantas? Exacto. Pues el doctor Foster ha ganado todos los premios importantes por su trabajo con la genética de las plantas. Oye, cuando estabas echando un vistazo, ¿pudiste darles de comer a los peces? Sí, ha sido increíble. Una investigación de lo más interesante. ¿Y reducen los niveles de cortisol? ¿A que sí? Creo sinceramente que es uno de mis sitios favoritos del edificio. Vale. ¿A dónde estamos yendo, Harry? El doctor Foster. Mira, hay otra. Vale, vamos a usar el doctor Foster. El que ha continuado la investigación de Mendel. Mendel es un científico real. ¿Lo tienes? El doctor Foster trabaja en eficiencia agrícola. Con el crecimiento de la población y el cambio impredecible del clima, tenemos que adaptarnos con más rapidez. La recombinación genética puede personalizar cultivos para que se adapten a estos nuevos retos, bien sean debidos al clima extremo o a las plagas. ¿Quiere ver el banco de pruebas? Sí. Vale. ¿Por qué no? La idea es modificar los genes de una planta para maximizar sus cualidades. Por ejemplo, una planta que puede prosperar en condiciones de sequía. En nuestra simulación intentaremos maximizar el crecimiento. ¿Por qué no practicas con estas? Vale. Combina los pares de bases para incorporar tantos genes de crecimiento como puedas. Será una planta capaz de alimentar al mundo. Interesante. Vale. Si ponemos esto así, hacemos una combinación interesante, ¿no? Supongo que hay más opciones, ¿eh? Pero esa combinación... Vale, ya puedes probar con un caso real. Estamos trabajando para que esta planta se desarrolle en condiciones de sequía. Las empresas patentan semillas transgénicas para sacar provecho. Pero las nuestras son de uso libre. Desarrolladas para la sostenibilidad, no para ganar dinero. Muy astuto. Vale, ¿cuál...? Es que no sé cuál es la que queremos combinar. Hay una que debería tener... Arriba izquierda, arriba derecha, esta para poder combinar por dos lados. Que puede ser esta de aquí o esta otra. Si probamos con esta, necesitaría una que tenga... Esto abajo. ¿Veis? Esta conectada. Otra que tenga esto arriba. Y, por ejemplo, esta podría conectar... Perdón, esta. Podría como vamos conectarla aquí. No sé si tiene una única solución o hay varias soluciones. No lo sé, pero me gustan estos puzzles. Muy bien. Mira, sé que no estás en nómina, pero... ¿Le echarías un ojo a un gem más, por favor? Me gustaría conocer tu opinión. Se trata de un cultivo adaptado a huertos. Vale, hay que usar este o este. Si usamos este, por ejemplo, aquí abajo... Aquí podríamos conectar con... Este de la planta. Aquí podríamos conectar este. Luego podríamos poner este otro aquí. Y el dos verde ese de ahí, pues no. El dos verde este de aquí va a ser que no. Pero si ponemos este... Si ponemos este ahora, el amarillo... Ok. Lo tenemos conectado. Perfecto. Pues parece que sí que hay solo una solución. Esto va a la solución única. Con esta tecnología, podríamos acabar con el hambre en el mundo para 2035. Vaya. Anda, mira que bien. Esa es una patotea que podrían usar para hacer una prueba real, si les interesa. Oh, lo cierto es que sí. Harry tenía razón. Nos vendrá bien tenerte aquí. Gracias, doctor Foster. ¿Y ahora a dónde? Tiene toda la pinta de que vamos a acabar... Que Peter va a acabar trabajando aquí, eh. Es imponente, pero no autoritario. Alegre, pero con clase. Impresionante, pero sin alardes. ¿Tu despacho? ¿O es... Nuestro despacho? Recuerda que las cosas que has visto hoy solo son un pequeño atisbo de nuestros proyectos. Pero no tienes que decidirte ahora. No hasta que veas lo último. Vale. Vamos. ¿Y tu identificación? ¿La necesitarás para entrar? Ah, ¿dónde la he puesto? No me digas que la has perdido. No, falsa alarma. Aquí está. Oye, Peter, y que... Tampoco tienes trabajo ahora mismo. Eh... Así que no me cuentes historias. Adelante. Pásala. ¿Tienes esta posibilidad? Pero... Uh... Esto es increíble. La verdad es... Perfecto. En serio, pero... Es que... Mi vida ahora está patas arriba. Durante el tratamiento, yo no dejaba de pensar en qué haría si sobrevivía. Yo no dejaba de oír a mi madre contándome que el planeta está en peligro y que mi responsabilidad es salvarlo. Si nos unimos, seremos capaces de hacer mucho más. O sea, tú eres el más listo de los dos. Hagamos que May y mi madre estén orgullosas. Es increíble. Pero una cosa... ¿Podría colocar una mesa allí? Me gusta trabajar de cara a la pared. Claro que sí, Peter, joder. Otra cosa. ¡Uh! Lo tenía todo preparado Harry, ¿eh? Está flipándolo, ¿eh? Qué grande, Harry. Qué grande, Harry. Qué poco sabemos del simbionte. Ah, no te lo había dicho. Algunos de nuestros investigadores tienen experimentos de campo por la ciudad. Si tienes tiempo, échales un vistazo. Te he enviado las ubicaciones y la tarjeta te concederá acceso. Vale, me dejo caer. No, nivelito, chicos. Nivel 8. Perdona que no te llamara antes, pero estaba... Tengo un trabajo nuevo. ¿En serio? Eso es genial. ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo. Es... Es increíble. Pero ya te contaré. ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron a Lilla, Scorpion? Gank y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg. Nos vemos allí. Un momento. ¿No tienes una redacción que terminar? Sí, pero el deber me llama. Créeme. Ahora tienes que centrarte en tu futuro. Te avisaré con lo que encuentre. Vale. Buena suerte ahí fuera. Vale. Parece que nos vamos a encargar nosotros de investigar y Miles de su redacción para ir a la universidad. Ok. Pues salió. Vamos para allá. A ver qué encontramos en el puente. Uy. Venga, tío. ¿Cómo? Ah, amigo. Está bien. ¡Wow! ¡Vienen aquí montados estos! El insecto. Venga, que soy un arácnido. ¿Cómo ha conseguido tu jefe el de los pelajes esta tecnología? Un cazador de verdad sabe cómo camuflarse. Podrías haberte limitado a no los exos. Sí. Ey, 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 qué pasa, qué pasa, qué pasa. ¿Seguro me tienes a tiro? ¡Hola! ¿Me tienes a tiro? ¿Seguro? Toma. Ahora, ¿en serio? ¿Dónde ha llevado tu jefe a Lee y a Gargar? Tus delincuentes no andan lejos. Disfrutando de su libertad. Eso no da más rojos para nada. Vale, tenía yo la duda de si se había llevado Scorpion, que no tenía toda la pinta de que sí, pero... Nos acaban de confirmar que sí. ¿Pristola? Venga. Vale, que se hubiera un pajarito. Echaré de menos estas persecuciones en la Emily Mays. La adrenalina, ir por la ciudad como si fuera una pista de obstáculos, no me cansó. Poder hacer ciencia de verdad. Por un dinero, ¿tien? Madre mía, por culo he conseguido. Tengo una carrera estable. Vale, calma, parque. Ya tendrás tiempo para fantasear con toda esa ciencia. ¿Me ha disparado? Hola. ¿Eso es un cañón de miel? ¿Funciona, Roberto? Pero... ¿A dónde se dirige esto? Me acabo de quedar aquí. Clavado. Hola, hola. Sube, Peter. Joder. Anda. No, 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 no. ¡Qué buen camuflaje! Sí, muy buen camuflaje aquí arriba, ¿eh? Vaya. Parece que tengo que combatir de nuevo. No, no voy a darle a este. Venga, que no hay aire y no te puedes cubrir. A ver, no tengo nada en contra de Kargan. Solo digo que le he dado más de una paliza. Dime, ¿dónde está tu jefe? Busca más información. ¿Dónde? Va a haber que perseguirlo de nuevo, ¿verdad? No. Que sepas que esto es tan incómodo para ti como para mí. Tendría que haber... Sí. Anda. ¡Hostias! ¡Vámonos para allá! ¡Hostias! Buena velocidad, ¿eh? ¿Dónde vamos ahora? Vamos. Hasta aquí. Están escondiditos, ¿eh? ¿Viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado. El dueño murió. Vendieron el edificio hace poco. Espera. Este comprado. Es una empresa fantasma que ha adquirido propiedades por toda la ciudad. ¡Anda! Quise hacer un reportaje el mes pasado, pero no encontré nada. Todos con los que hablabas, eh... No lo sé, pero hay que descubrirlo. Hay que acabar con estos dos sigilosamente. ¿Y el resto de cazadores? Han instalado los escondites y han vinculado las comunicaciones. Todo listo. Atacar a los enemigos con el cono de peligro y han adelantado a sus compañeros. Ya, ya. Vale, esto es una distracción, ya, si lo estoy viendo. Vale. Uno. Y dos. ¿Tienes algo? Para tu artículo. Ya lo estoy escribiendo. Gracias. No. Hablando de trabajo. He aceptado la oferta de Harry. ¡Qué bien! Deberíamos celebrarlo luego cuando hayas acabado con tu trabajo actual. Claro. Hablamos luego. Esta base está lista. Vale. Hola. Adiós. Eh... Sí, aquí voy a tener que bajar porque no queda otra, ¿no? Detrás es un enemigo para realizar un derribo. ¿Alguna? Ahora, el cuadrado. No recordaba que pudiese hacer derribo de cuerpo a cuerpo así, ¿eh? Vale tú. Para acá. Me están enseñando todos los tipos de derribo que hay. Desde la pared. Desde el techo. Subiendo, bajando. Sí, eso parece. Sí, hay alguien ahí. Sí. Venga. Creo que es el último, ¿no? No, no es el último. Queda otro allí. ¡Pum! Eso sí era el último. ¡Hola! ¿Qué tenéis aquí? Sí. Esto es básicamente una base, ¿no? Para ayudar a encontrarlos. ¿Qué está cazando Craven? ¿Y por qué? Está cazando supervillanos. Sí, está cacada y en serio. Tú asegúrate de que las bestias capten la esencia global. Quiero a mí mucho. ¿Las bestias? ¿Qué bestias? ¿Tú también tienes hambre? ¿Va a aparecer alguien, no? ¿Va a aparecer alguien, no? ¿Qué? 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 Te había cogido información para algo, eh? El cable de la araña. ¡Onda! ¡Oh, está guapo esto, eh! Hola. ¿Están mejor equipados que la mayoría de los ejércitos? Ese tal Craven debe de ser rico. O tener contactos. O ambas cosas. ¿Ese lo puedo engancharte desde aquí? Eh, no. ¿Puedo subir al cable? Sí, sí que puedo. Aquel de allí lo puedo matar. Lo voy a evitar del medio. Ahí es que hay dos. O al menos no. Es todo pura concentración. Lo único que conoce es la cacería. Vale, eso está en peligro. Si te centras es más en ti, en vez de en otros podrías llegar. Eh, lo puedo tirar esa torre encima, pero no es plan, ¿no? Vale, los cables de la araña estos los puedo tirar aquí donde quiera realmente, ¿no? Los tendré limitados, ¿no? Supongo. No me quedaste a decir por quién apostaste en bolbón. Hombre, no creo que pueda tirar lo que yo quiera, ¿no? Me sorprendería. Sí, es verdad que estaba hablando y de repente se ha callado. Porque yo la he enganchado. ¿Este qué? En peligro. ¿Quién me ve? Me estoy perdiendo a alguien. Está este. Ah, vale, vale. Que hay otro más aquí. Vale, un poquito de distracción. Este está afuera y solo queda uno, ¿no? Ok. Lo tenemos todo listo. Eh, buen sigilo, ¿eh? Vale. Adentrarte más en la base. Ya, pero en qué dirección. Yo he entrado por allí. Para entrarme más debería ser en este sentido, por este lado. Pero no veo nada que tú digas hoyo por aquí. Por aquí abajo. Por aquí voy a hacer ruido, ¿eh? ¡Anda! ¡Un laboratorio! Festín. Este es Martín Lee. ¿Son muestras? Muestras de sangre. Intenta descubrir de dónde vienen sus poderes. ¿O cómo quedárselos? La máscara. De los demonios. La antigua banda de Lee. Espero que Kraven no les quiera dar poderes a sus cazadores. ¿Qué pasa ahí por aquí? Bueno, esto parece veneno de Scorpion, ¿verdad? Lo peor del veneno de Scorpion. Si Kraven añade esto a su arsenal... Suspiro cansado. Eso es... Una teoría pitoy. ¿Y eso es exactamente? La más rara del mundo. Extracto tiene propiedades medicinales muy potentes. Quise pillar algunas hace unos años para contrarrestar el veneno de Scorpion. Pero no podía apagarme el vuelo a... Rayatea. Supongo que Kraven sí. Vale. Eso es para curar el veneno de Scorpion, ¿eh? Que quiera un informe. Vale. ¿Quién mejor para cazar a una araña que un escorpión? Ah, ¿lo podemos leer? Sí. Doctor en Biología Molecular y Bioquímica. Doctor Farley Stilwell. Tesis. Neogénica. Difuminando la línea entre hombres y animales. Ha explorado la manipulación genética en humanos con la de en animal y biomimitismo mecánico. El término neogénica, acuñado por Stilwell, no caló en la comunidad científica. Ex profesor adjunto a la Universidad Empire State. Despedido por la producción indebida de material de laboratorio y experimentos poco éticos. Al intentar validar la teoría neogénica, se le trató de loco a pesar de sus excesos. Se lo ubicó temporalmente en Madripoor. Contenió sus experimentos en el distrito de Lowtown. Tachado. ¿Recibió fondos de industrias TRASC? Investigaciones más extensas en relación con TRASC. Atención o deseado por parte de bandas locales, regresó a Nueva York. Nueva York ganó popularidad en foros campeonóicos y de pseudociencias. Artículo de Daily Bugle sobre ciencia alternativa. Stilwell entró en el radar de J. Jonah Jameson. J. Jonah Jameson financió un nuevo proyecto de Stilwell. Crear al anti-Spiderman. ¿En serio? ¿Qué dices? J. Jonah Jameson ha financiado el proyecto de Scorpion. Esto es una locura, ¿eh? Combinación de armadura biomecánica e infusión de toxinas de Scorpion aplicada al sujeto, Gargan. ¿Quién mejor que un Scorpion para crecer una araña? Stilwell continuó experimentando con Gargan a pesar de las señales alarmantes de deterioro mental. Pero junto ha adquirido el acceder a los archivos de Stilwell. ¿Es esperado por probarse así mismo? Uff, la cosa está dura. ¿Y esto qué es? Pues vaya armadura, ¿no? ¿Esta es la armadura de Scorpion? Bueno, una réplica. ¡Anda! Sé que llevo 40 minutos, pero no voy a dejar la misa a la mitad. ¡Crayven! Tiene pinta de ser el jefe de esta panda y ha venido para una especie de cacería. ¡Crayven el cazador! ¿Qué está cazando? Sea lo que sea, tiene que ver con Scorpion y... ¿Te importaría avisar a Miles de lo que pasa e investigar a ese tal Kraven? Voy. Ten cuidado. Vale. He dicho que no iba a seguir, pero claro. No sabía que iba a tener que seguir con la base, pensaba que ya era el laboratorio y ya lo habíamos terminado. Así que nada, lo dejo aquí y en el siguiente episodio pues terminamos con la base esta, para la misión. ¡Papa! ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.